Hola, yo soy Arroba M Carolina, hoy usted viceministra general TIC y quiero invitarlos a todos ustedes, gobernadores, alcaldes, personas que hacen parte de la administración pública regional, a que participen en la oferta TIC. Es decir, nosotros lo que estamos buscando es que ustedes en las regiones no deban ir a buscarnos al Murillo Toro en Bogotá para saber qué está pasando en Vive Digital, sino al contrario, Vive Digital. Todos los directores que hacen parte del Ministerio TIC, estamos yendo a las regiones para ver cómo podemos implementar mejor Vive Digital en cada una de sus regiones. Yo los quiero invitar entonces y espero verlos muy pronto. Un abrazo digital para todos.